Bienvenidos a Quizlocura. Hoy jugaremos a Elige un regalo de cuatro, edición 100 regalos. Tendrás que elegir un regalo de cuatro opciones. ¿Qué color te gusta más? Negro, azul, rosa o dorado. ¿Puedes adivinar los 100 regalos correctamente? Antes de empezar, dale like y suscríbete al canal. Empecemos. Elige tu casa. ¿Qué color te gusta más? Negro, azul, rosa o dorado. Espero que hayas elegido bien. Elige tu auto. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu dinero. Elige tu habitación. Espero que hayas elegido bien. Elige tu living room. Dale like si te gustan este tipo de videos. Elige tu cocina. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu baño. Elige tu vestidor. Elige tu jardín. Elige tu jardín. Espero que hayas elegido bien. Elige tu piscina. Elige tu mascota. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu setup gamer. Espero que hayas elegido bien. Elige tu laptop. Elige tu celular. Elige tu lugar de vacaciones. Elige tu torta. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu anillo. Elige tu colgante. Elige tus aretes. Elige tus zapatillas. Elige tu sofá. Espero que hayas elegido bien. Elige tu lugar de trabajo. Elige tu bicicleta. Elige tu motocicleta. Elige tu motocicleta. Elige tus anteojos. Elige tus anteojos. Elige tus anteojos. Espero que hayas elegido bien. Elige tu mochila. Elige tu vestido. Elige tu vestido. Elige tu outfit. Elige tu vestido. Elige tu almuerzo. Elige tu almuerzo. Elige tu almuerzo. Elige tu almuerzo. Elige tu vestido. Espero que hayas elegido bien. Elige tu postre. Elige tu perro Elige tu silla gamer Elige tu teclado gamer Elige tu maus gamer Elige tu maus gamer Elige tu jet privado Elige tu yate Elige tu tablet Elige tu consola Elige tu bebida Elige tu osito de peluche Elige tu secador de pelo Elige tu taza Dale like si llegaste hasta aquí Vamos, vas muy bien Elige tus valijas Elige tu perfume Elige tu perfume Elige una caja ¿Qué color te gusta más? Elige tu bañera Elige tus auriculares Elige tu casa rodante Elige tu casa con auto Elige tu casa con auto Espero que hayas elegido bien Espero que hayas elegido bien Elige tu billetera Elige una caja ¿Qué color te gusta más? Elige tu casa con auto Elige tu vehículo 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 2. Elige tu helicóptero. 3. Elige tus frutas. 4. Elige tus frutas. 5. Elige tus chocolates. 6. Elige tu guitarra. 7. Elige tu piano. 7. Elige tu candelabro. 8. Elige una caja. 8. ¿Qué color te gusta más? 9. Elige tu helado. 10. Elige tu gorra. 8. ¿Qué color te gusta más? 9. Elige tu abrazo. 12. Elige tu cuello. 12. Elige tu coche. 12. Elige tu peda. 12. Elige de tu vestuario. 2. Elige tu hamburguesa. Espero que hayas elegido bien. Elige tu pizza. 2. Elige tu color de pelo. Elige tu color de uñas. 3. Elige tu televisor. Elige tu televisor. 4. Elige tus rosas. 5. Elige tu juguete. Elige tu juguete. 6. Elige tu instrumento musical. 6. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? 7. Elige tu superhéroe. 7. Elige tu cupcake. 8. Elige tu cupcake. 9. Elige tu cupcake. 11. Elige tu cupcake. acuático. Elige tu deporte. Elige tu lapiz. Elige tu castillo. Elige tu globo aerostático. Elige tu spa. Elige tus brochas de maquillaje. Elige tu disfraz de Halloween. Elige tu cuaderno. Espero que hayas elegido bien. Elige tus galletas. Elige tu paraguas. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu vela. Elige tu lámpara. Elige tus medias. Elige tu inodoro. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu casco. Espero que hayas elegido bien. Elige tu pein. Elige tu silla. Vamos con la última. Elige tu pelota de fútbol. Y aquí llegamos al final de nuestro divertido video. Si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos. Déjame saber en los comentarios cuántos regalos adivinaste de los 100. Elige uno de estos dos videos. Nos vemos en el próximo video.